y el teniente coronel lora también en la zona sur a ver las imágenes del toque de queda vea mi reina porque tú te portas y porque tú te portas y tú tienes algún tipo de algo en la cabeza un alcohol o algo claro que si tengo yo qué tipo de alcohol de género si digo a lo que no quiere porque esa joven fue apresada en el toque de queda sabe que ustedes ven ahí por el insoportable que estaba parece que en estado de embriaguez que estaba ella está joven ustedes ven ahí eso fue en la zona azul está joven continuamos las reina porque tú te portas y lindísima soy yo que porque tú te portas y para que me da la gana tú tienes algún tipo de algo en la cabeza un alcohol o algo claro que tengo yo qué tipo de alcohol si género si digo a lo que tú quieres porque no hay más nada 5 millones de dólares que 5 millones que gracias mi reina porque tengo que coger sonido porque tú te portas y no debiera tú sabes que te ha pasado de oro y me vieron por ahí no me preguntaron por qué porque ustedes son una que era gracias me vieron por ahí para acá y no me preguntaron por qué tú estás aquí mi amor que cumplió 18 años hoy yo me 18 años deseo ya este mes ya sabe el nacimiento tuyo me quiere menos en el culo en el culo mira en el culo lo tengo yo en el culo mamá huevo gracias llévenme me estoy grabando todavía porque usted es más famosa donde tú vives mirena me estoy grabando donde tú vives estoy más famosa que donde tú vives ok mira en el culo en el culo dios mío y qué fue lo que están mira como le tira ella a los policías mira como le tira a ella ay dios mío está jodona poli está jodona la muchacha ella lo dijo que tiene cinco clases de baile en la cabeza ay dios 18 años lo cumplí el 6 de julio de este mes el 6 de julio el 6 de julio el 6 de julio ¡Suscríbete! 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 ¿Ustedes vieron el comportamiento de esa joven? Imagínense. ¿Qué le parece? ¡Vamos a la pausa!